¿Cómo se llama el nombre de la porción de la traya del día de hoy? Maquets o Maquets. ¿Qué significa al final? Si quedamos inicio con Génesis 41.1.13 y se dio al final de dos años completos en Kets, al final. ¿Qué significa al final de dos años completos? Tiene un término bíblico muy importante aquí. Dice que Faraón soñó y aquí se paró junto al río y aquí salieron del río siete vacas y gordas muy favorecidas y se levantaron en un prado. Y aquí otras siete vacas salieron tras del río mal favorecidas y flacas y se pararon junto a las otras vacas al borde del río. Aquí es lo que significa dos años completos. Significa de Rosh Hashanah cuando él tuvo ese sueño. Para los dos años estaba hablando. Déjame decirte algo de esto por un momento. Aquí tenemos el ciclo de Shemitah. Esto es lo que literalmente pasó en el primer año del ciclo de Shemitah. Y vas acá, el número cincuenta tenía Benjamín de seis años. Que es el año de Shemitah. Y fue el año de Shemitah cuando el panadero y el copero tenían un dueño. Y en ambas cabezas de las que iban a ser levantadas, uno iba a ser sus hombros y se han muerto. Y el otro iba a regresar a su trabajo. Ahora, eso pasó aquí y aquí. Fue en ese Rosh Hashanah. Por eso es que lo apunté. Pero es tan importante. Están dos años. Cuando dice fueron años completos, significa literalmente de Rosh Hashanah a otro Rosh Hashanah. Hasta otro Rosh Hashanah. O la fiesta de las trompetas. Porque Rosh Hashanah fue el comienzo del año. No tenían no tenían la fiesta de Pascua o el calendario religioso en Nisan. Sino que tenían el calendario civil en Rosh Hashanah. Porque ese es el el año cuando el día que a la niña que fueron creados. Cuando habla de los dos años completos, se refiere Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Vamos a regresar a ello. Pero también te voy a probar de que fue en Rosh Hashanah. Ve que lo que dice Exo 23, 14 y 16. Tres veces me harás un festín en el año. ¿Quién sabe cuáles son los años, cuáles son los tres fiestas que requieren ir a Jerusalén? ¿Cuáles son los tres fiestas que tienen que ir a Jerusalén? Shabbat o Pentecost y Tabernáculos. Shabbat, entre ustedes y la gente de Tabernáculos. Las mujeres nunca se les ordenó o estaban obligadas de ir a Jerusalén. Pero los hombres sí. Porque los hombres se tenían que decir que sí, pero las mujeres no. Les tengo que ordenar al hombre porque él sabía que es el hombre. Porque si va al hombre él sabe que todas las demás irían. Pero viene de qué. Dice, harás la fiesta del pan sin levadura. Comerás pan sin levadura siete días. Que es en la primavera como te he mandado en la hora señalada en el mes de Arriba. Que significa primavera. porque fue cuando saliste de Egipto y nadie no puede hacer delante de mí vacío. La fiesta es la fiesta de la cosecha que es en el verano. Pero mirá lo que dice el próximo la cebada es la fiesta la cosecha de la cebada y en el verano la cosecha del trigo. La fiesta de la recolección es en otoño que es el final del año. Cuando te has reunido tú la vuelves fuera del campo. Nos dice que el nos dice que el otoño es el final del año. Nos dice en la primavera. Refiriéndose a las fiestas del otoño que comienzan en Rosh Hashanah. Se cree por esto que los sueños de Faraón y la aparición de Yosef antes de Faraón ocurren en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Déjame enseñarles las razones por qué. En Génesis 41.9 dice Luego habló el mayordomo jefe al Faraón diciendo Recuerdo mis fallas este día. en Rosh Hashanah si te recuerdas es el día cuando la remembranza es como en año nuevo hacemos resoluciones en Rosh Hashanah es cuando en otoño cuando hacían todas sus resoluciones para el 19 año y le dijo eso el jefe el jefe de Faraón que le dijo en las resoluciones Levítico 23 24 habla los hijos de Israel diciendo en el séptimo mes que evento pasa cada año en el primer día del séptimo mes que evento pasa los saben Rosh Hashanah es el primer mes es el primer mes del calendario civil pero también es el es el séptimo mes del calendario religioso pero que es Rosh Hashanah se conoce como el día del recuerdo en el séptimo mes en el primer día del mes tendrás un Shabbat un memorial de trompetas una santa como otra sabemos que está hablando el Shabbat o el día del Shabbat se le conoce como el día del recuerdo el mayordomo recuerda a Joseph es un memorial de la creación de Adam más que eso es también el día de que Isaac fue ofrecido fue ofrecido en el altar ustedes recuerdan que fue que agarraron del 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 cornero el del 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 ternero guardan los cuernos comienzan los diez días de arrepentimiento recuerda se arrepiente y confiesa su pecado Rosh Hashanah también se conoce como el día de la coronación es el día que el eterno va a coronar su rey porque los animales no pueden adorar el eterno solamente el hombre puede hacerlo y esto fue el día que Adam fue creado y él lo corona al eterno como rey ese día para Génesis 41 14 Faraón le dice a Faraón y llamó a Joseph y le trajeron hasta fuera de la mazmorra que le cogemos aquí que tú estás en mi casa y mi palabra será gobernada a todo mi pueblo sobre el trono seré más grande que tú y Faraón dijo a Joseph mira te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Génesis 41 40 41 quien fue quien fue quien fue enjuiciado ese día el panadero en Génesis 41 14 entonces Faraón envió y llamó a Joseph y le dijeron afuera de la mazmorra Isaías 56 1 así dijo el eterno guarda juicio y hace justicia porque mi salvación es Yeshua está a punto de venir y mi justicia será revelada viene desde la esclavitud a la libertad de hecho se dice que como su redención de Egipto ocurrió rápidamente donde ni siquiera había tiempo para la masa aumentara también ocurrirá la futura redención Yeshua aparecerá en Rojashiana así como Joseph fue sacado del pozo para ser un gobernador rey y Yeshua será también gobernado como rey dice he aquí Apocalipsis 3 11 aquí vengo rápido aguanta el rápido que tienes para que ningún hombre tome tu corona te viene de Malaquías un sabio comenta todas las salvaciones de Dios ocurren en un momento como dice el versículo Malaquías 3 1 y aquí enviaré mensajero y preparar el camino delante de mí y el eterno a quien buscáis vendrá de repente a su templo incluso el mensajero del pacto de quien os deleita si aquí vendrá dice el eterno de los ejércitos hay un dicho popular dentro del judaísmo que dice la salvación del eterno es como un abrir y cerrar de ojos viene de hecho esto viene antes de que el apóstol Pablo mencionara eso de hecho de ahí lo toma el apóstol Pablo lo saca en primera en primera de Corintios 15 52 es momento de un abrir y cerrar de ojos en el último triunfo en la última trompeta porque se da la trompeta y nuestros Estados Unidos dicen viene de hecho que el espacio en el día yo se pasó de prisionero a presidente en el éxodo Israel pasó a la esclavitud a la libertad la palabra hebrea es head of ajim que significa más que Pablo se pensaba Pablo se basaba en este concepto ya existía dentro del judaísmo cuando declaró piensa significa abrir y cerrar de ojos es cuando alguien baja su guardia cuántos de ustedes en un abrir y cerrar de ojos dejan su guardia al lado o dejan de estar viendo o dejan de poner atención cuántos de ustedes saben que un niño se puede caer en una alberca tan rápido de hecho lo voy a enseñar en este video es difícil de verlo pero aquí hay dos hombres sentados en su casa tienen una quien está al otro lado del fence de cuatro pies está un bebé creo que él tiene como un año y él está emocionado acerca de esta pelota y sus papás están ocupados hablando de repente el papá le dice al niño yo fuera a ese papá y si se va a caer en la alberca yo voy rápido y corro a tres niños ¿cuántos de ustedes pueden brincar de cuatro ¿cuántos de ustedes pueden crear pueden brincar un fence un cerco de cuatro pies vamos a ver este video esto acaba de pasar después y luego el papá y luego el papá y luego el papá brinca sobre el el papá que ve en Florida dice que aquí lo que se mira de cuatro cuatro pies es 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 alto es alto el fence tiene cuatro pies cualquier persona que se que brinca este 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 cerco el papá rescató a su hijo y todo el otro día ellos Amber esto puede pasar una brisa de ojos ahogarse un niño si tú quitas tus ojos por un momento puede pasar un momento porque tú tu guardia es lo que se refiere la segunda mesía la segunda venida del mesía va a venir va a ser una brisa de ojos y si bajamos nuestra guardia si no ponemos atención vamos a estar en problemas en Daniel capítulo 12 verso 1 y 2 y en ese momento se levantará Miguel el gran príncipe que está de pie para los hijos de tu pueblo y habrá un tiempo de problemas como nunca lo fue desde que hubo una nación incluso desde ese mismo tiempo si te vas al tiempo de Abraham que pasó en Génesis siempre había una nación de que no ha habido tiempo en la historia tan malo con lo que va a pasar en ese tiempo es increíble y en ese momento tu tiempo será librado todo aquel que sea inscrito en el libro de la vida que día es el día que se abren los libros en Rosh Hashanah Rosh Hashanah es el día para aquellos desde los días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur es cuando la corte de Dios está en la sesión y el juzga quien va a vivir quien va a morir los libros son abiertos en Yom Kippur y los libros se cierran y mira que es lo que dice y en ese momento se ha librado y muchos de los que vengan en el polvo de la tierra despertarán algunos para la vida eterna y otros avergüenza y el espejo eterno en el tema de Corintios 15 tenemos así que tenemos el Jereb allí en Rosh Hashanah en la resurrección de los muertos Joseph fue levantado del pose tenemos que saber cuando es Rosh Hashanah esto nos enseña que los sueños de Faraón no solo hablan de lo que sucedió al final de los últimos dos años de la prisión de Joseph sino también de lo que sucedió al final de los últimos dos mil años de la era mesiánica al final de dos años Joseph fue exaltado como gobernante de toda la tierra esto nos dice que al final de dos mil años Yeshua Ben Joseph también será el gobernante de todas las naciones del mundo déjame enseñarte este son notas te enseñe que los sueños pasaban en Rosh Hashanah nos fueron mis sueños vemos que esto pasa en Rosh Hashanah aquí cuando el panadero él se olvidó el copero se olvidó de Joseph por dos años al final de dos años completos y él se acordó de su de su promesa tenemos lo que es interesante aquí ¿saben por qué? el número del uno al siete que hay acuérdense es el ciclo de Shemitah no solamente son siete años de periodo nada más sino que este es el primer año del ciclo de Shemitah año por año por año es el año veintidós veinte de la edad de la creación de Adán Jacob tiene ciento doce años Benjamín va a tener casi seis en el veintidós veinticuatro y el panadero muere en el veintidós veintiséis de Adán Joseph tiene veintiocho años y está en la prisión está interpretando el sueño pero el el copero se olvida por dos años durante ese tiempo ahora Joseph tiene veintiocho años Isaac muere Jacob tiene ciento veintinueve Joseph tiene veintinueve y aquí empieza los siete años de prosperidad es por eso que tengo en en verde los cinco años de prosperidad creo que te des cuenta aquí aquí es cuando los siete años seis años de prosperidad empiezan lo que es fascinante acerca de esta Rosh Hashanah no sé si se dan cuenta pero el veinte veintidós el veinte veintitrés cuál fue el primer año del ciclo de Shemitah ahora estamos en el veinte veintitrés y en el veinte veinticuatro estamos en el segundo año segundo año del ciclo de Shemitah estamos a punto de entrar al tercer año del ciclo de Shemitah si tenemos veinte veinticuatro el veinte veinticinco empieza el tercer año y estamos en donde aquí conecta a Rosh Hashanah y a la resurrección de los muertos el mismo paralelo que en el segundo año de Joseph lo que yo creo que es fascinante lo vemos vamos a ir a a Génesis cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y dos cuarenta y tres Faraón quitó su anillo Génesis cuarenta y uno treinta y ocho treinta y ocho y Faraón dijo siervos podemos encontrar uno como este el hombre que está en el espíritu de Dios y el Faraón le dijo por mucho que Dios te haya mostrado todo esto no hay ninguno tan discreto y sabio como tú tú tienes el espíritu de Elohim es como que está reconociendo al Dios de Israel y en Génesis cuarenta y uno es lo que se va a convertir en tan fascinante teológicamente hablando mira que lo que dice Génesis cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres y Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso sobre la mano de Joseph y lo puso con túnicas de lino fino y lo y lo puso una cadena alrededor de oro de su cuello hizo montar el segundo carro que tenía y gritaba delante de él inclina a la rodilla y hizo gobernante toda la tierra de Egipto mira todo tienes tienen que inclinar otra rodilla mira que lo que dice Filipenses dos días que el nombre de Yeshua cada rodilla se inclina de todas las cosas en el cielo y de las cosas en la tierra y de todas las cosas debajo de la tierra mira que lo que dice en Romanos 14 11 porque está escrito como yo vivo dice el eterno está refiriendo al Tanaj no al Nuevo Testamento como está escrito toda rodilla se inclinará ante mí y toda lengua confesará al Eterno de que él es el Eterno aquí vemos quien va a doblar la sordilla al Mesías donde toma Pablo esto lo toma de Isaías 45 23 dice da la palabra pon tu causa tengamos una discusión juntos quien ha dado noticias de esto en el pasado quien lo dejó claro en los primeros tiempos no es así el Eterno no hay más Dios que yo un verdero Elohim y un Salvador no hay otro que vuestros corazones se desvíen hacia mí para que puedan tener la salvación todos los confines de la tierra porque yo soy el Eterno y no hay otro por mí mismo cuando salga allá afuera ningún otro por mí mismo he hecho un juramento una palabra raramente ha salido de mi boca y no será cambiada para mí cada rodilla estará doblada y cada lengua dará uno eso lo toma el apóstol Pablo el mismo Eterno diciendo que cada rodilla se va a doblar delante de él veamos Génesis 41 a 45 y el faraón llamó el nombre de José Zafahapaneach Zafán viene el verbo Zafán que significa ocultar atesorar en otras palabras explica lo que está oculto el decodificador de los misterios ceremonia de Pascua Zafón ¿se acuerdan la rita de Pascua la ceremonia de Pascua en Pesaj? lo que está escondido cuando tomas el pedazo de la matza Génesis 41 Génesis 41 49 50 y José recogió grano como la harina del mar mucho hasta que dejó la numeración porque tenía el número y José nacieron hijos antes que llegaran los años de la hambruna que Asenat hija del sacerdote Potifar deón le dio a los ¿cómo se llamaban los hijos de sus dos los hombres de sus hijos Efraín Efraín y Emanacés Asenat la hija del sacerdote Patnaf la esposa de Josef fue en Egipta ¿verdad? se casó con Egipcia así que ninguno de sus hijos era judío y se considera judío en el lado de la madre de hecho nunca se dice que fueran circuncidados y las hijas de Israel se casaron con gentiles ahora lo que creo que era fascinante es que veamos por qué le puso Manasés y Efraín en Génesis 41 51 53 y José llamó al primo de los hijos ¿qué significa Manasés? ¿saben qué significa Manasés? olvidado olvidar imagínate tus hijos tus padres tenían olvidado porque dijo me ha hecho olvidar toda mi labor y toda la casa de mi padre en otras palabras Josef sufre mucho trauma de su familia que quiere olvidarse su nombre es olvidarse si tu hijo se llama olvidarlo olvidar como todo el tiempo te va a recordar como está eso el nombre del segundo llamó Efraín porque Dios me ha hecho ser fructífero en la tierra de mi aflicción y los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto terminaron vemos en Génesis 42 1 el 5 ahora Jacob al oír que había grano en Egipto y dijo a sus hijos porque os miráis unos a otros y dijo han escuchado la NB versión porque mira como están ustedes miren sus estómagos dice dijo he tenido noticias de que hay grano en Egipto ve y consigue grano para nosotros para que la vida y no la muerte puedan ser nuestras los diez hermanos de José bajaron a comprar grano de Egipto quien se quedó Benjamín pero Jacob no envió a Benjamín el hermano de Dios con sus hermanos porque dijo no es que tal vez que le pase daño los hijos de Israel vinieron a comprar entre los que vinieron porque la hambruna estaba en la tierra de Canaan que edad tenía Benjamín cuando Jacob tenía miedo de amallarlo ¿me entienden una idea? él tenía treinta años Benjamín tenía ya diez hijos ¿cuántos de ustedes saben que los hijos cuando tengan cincuenta años para los padres siempre serán niños ¿por qué vos has tomado ¿por qué vos estáis mirando vosotros esperas encontrar una solución mirando ante uno al otro ¿por qué concentráis hacia el dentro despierta y salgo ¿por qué fue el que sintió las noticias ¿sabes cuánto pasó desde que vendieron a José veinte años veinte años veinte años ¿por qué no escuchamos ni sabemos nada de los hermanos de Joseph excepto lo que pasó con Judá pero todos los demás no pasó nada la razón es porque estuvieron atorados se pueden imaginar lo que hicieron el trauma que causaron por la desaparición de su hermano ¿cuántos traumas en tu pasado te han pasado y no puedes avanzar te quedas tú estancado los hermanos que estaban viendo la tierra prometida los hermanos mientras que vivían en la Canaán están viviendo un exilio espiritual pero Joseph mientras está libre vive en el exilio físico distante de la tierra de sus padres y sus hermanos en Génesis cuarenta y dos catorce y dieciocho y yo dijo es como yo dije has venido con algún propósito secreto pero de esta manera serás puesto a prueba por la vida del faraón no tiras de este lugar hasta que tu hermano menor venga aquí envía uno de tus sirvientos para conseguir a tu hermano y el resto de ustedes estarán mantenidos en la prisión para que tus palabras puedan ser probadas para ver si son verdad si no por la vida de faraón tu propósito es ciertamente secreto así lo puso en la prisión durante tres días y al tercer día Joseph les dijo haz esto si quieres guardar vuestras vidas porque soy un hombre que teme al eterno quien se quiere quedar los nueve se van de regreso y uno se queda en la prisión quien se quiere quedar en la prisión en Génesis cuarenta y dos diecinueve veinticuatro dice si eres hombre verdadero que uno de tus hermanos esté atado en la casa de tu prisión ve lleva maíz para la muna de tus casas pero tráeme a tu hermano menor hacia mi para que se puedan verificar tus palabras y no me irás y lo hicieron y se dijeron uno al otro somos verdaderamente culpables con respecto de nuestro hermano en el sentido de que vimos la angustia de su alma cuando nos buscó y no quisimos escuchar por lo tanto esta angustia viene sobre nosotros y respondió diciendo en el salmo de salmos o en el cantar de cantares habla ella lo miró pero no lo pudo encontrar el eterno dice yo estoy buscando ante ti estoy llamando pero si tú no contestas que cuando tú llamas a mi yo no te voy a contestar cuando tú me hables a mi no te voy a contestar lo dice no quisimos escuchar por lo tanto esta angustia Rubén le respondió no te hable diciendo no pegas contra el niño no escucharás por lo tanto de aquí se le quedó sangre y no sabían que José los entendía porque hablaba por un intérprete que partó de ellos y lloró y volvió a ellos otra vez y se comunió con ellos y se quitó y les quitó a Simeón y los ató delante de sus ojos ¿qué significa Simeón? Simeón significa escuchar Shema quitó su oído para que no puedan escuchar como dice Romanos 11 8 según está escrito el eterno les da un espíritu de sueño ojos que no deberían que no verían deberían de ver y oídos que no deberían oír hasta el día de hoy Génesis 40 22 27 28 cuando uno de ellos abrió su saco para dar su cuello a la posada escupió su dinero porque aquí estaba en la boca de su saco y dijo hermanos mi dinero ha sido restaurado y aquí está incluso mi saco y su corazón les falló y tenían miedo diciendo uno lo otro ¿qué es esto que el eterno nos ha hecho? Génesis 42 37 al 38 Rubén habló a su padre diciendo mata a mis dos hijos si no te lo traigo líbralo en mi mano y te lo traeré y dijo mi papá no bajará contigo mira que lo que dice Génesis 43 9 Génesis 43 8 9 y Judá dijo Israel su padre envía al al hijo al charlo conmigo y nos levantaremos y nos iremos para que vivamos y no muramos tanto nosotros como tú y también nuestros pequeños tendré seguridad para él de mi mano lo exigirás si no te lo traigo y lo pongo delante de ti entonces déjame llevar la culpa para mí siempre Génesis 44 12 y buscó y comenzó con el mayor y se fue con el menor y la copa fue encontrada en el saco de Benjamín luego luego alquilan su ropa está hablando de un corazón roto ellos ponen su ponen su ponen la la túnica de de Joseph cuando se muere en la sangre cuando supuestamente mataron a Joseph en la sangre en sangre de arriba para abajo y Joseph la abre de arriba para abajo igual cuando Yeshua muere el velo es rasgado de arriba para abajo cuántos años pasaron de la hambruna cuando él se revela cuántos años pasaron dos años de hambruna y es cuando ellos vinieron de Benjamín y Joseph se revela mi pensamiento es que los siete años de la televisión puede ser el final del segundo año que Yeshua se puede hablar de Israel vamos a hablar nuestro padre nuestro rey le damos gracias que podamos venir delante de tu presencia y aprender tu palabra tu palabra es vida la Torah viviente hay mucho de lo que podemos aprender de tu palabra tú eres la palabra viviente padre oro para todos aquellos que están viendo en vivo alrededor del mundo alrededor de Estados Unidos que tú bendigas y bendigas que cada uno de ellos tenga un alto voltaje de tu palabra gracias por todos aquellos que apoyan tu ministerio por medio el Shaddai de que podamos traer la luz de la Torah de todas las naciones te doy gracias por las ofrendas por los diezmos que cada uno que lo haga que sea bendecido y que la bendición sea más para tus hijos sea traída al rezo en el nombre de Yeshua amén juntos mi hito eres tú el Padre eterno Dios creador del universo tú nos has bendecido con tu Torah de verdad tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente por medio de tu Espíritu Santo por medio de la obra Yeshua tú nos has dado vida eterna bendito eres tú eterno nuestro Dios amén 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 Padre te amamos tanto Yeshua estamos muy contentos de que tú viniste nunca sabremos lo que te costó lo que te costó a ti pero sabemos que tú muriste para salvarnos aún por todas nuestras enfermedades tú eres el eterno Rafa queremos pedirte por nuestras tus ovejas que tienen enfermedades físico quizás emocional psicológico enfermedades queremos pedir por todos nuestros seres queridos gente que sabemos que están sufriendo ahorita de cualquier tipo de enfermedad plaga daño te pedimos por todos aquellos que tienen necesidades de recursos sea comida en la mesa un empleo una casa un auto te pedimos que aún nos uses a nosotros de ayudar a sus necesidades estamos aquí para ti y para tu reino nos tratamos de construir nuestro propio reino si queremos construir tu reino te pedimos por nuestra nación queremos pedirte por todos los líderes religiosos los líderes militares líderes políticos padre te pido que tú tomes corazones que tú regreses corazones a tu toraya hacia ti te queremos ser una nación de ovejas no una nación de cabras te pido por la nación de israel en este momento padre que que está pasando por esta guerra padre que han matado accidentalmente tres de los rehenes ha sido ha sido muy doloroso para todas aquellas personas que casi estaban casi estaban por salvarlos por liberarlos liberarlos pero han fallecido te pedimos por esta guerra en israel te pedimos que que jamás sea juzgado te pedimos que tus ángeles padre que rodeen a gas y que sean tus ángeles peleando en el nombre de jesús amén gracias por tomar haciendo por una de las cosas que cuántas están en línea miramos en youtube miramos también en facebook y también cuántas están en la website hoy tenemos tenemos gente en irak en kenia norway escondlandia chile canada sur áfrica israel india demolta reino unido jamaica francia parís démoslo un fuerte abrazo casi cada estado de eeuu estamos muy bendecidos sabemos que el reino eterno tenemos gente alrededor del mundo entero eso es la bendición esto es una nueva serie que he llamado yendo profundizar en los evangelios cuando ustedes saben que tenemos que ser excavadores cuando buscamos la escritura no queremos solamente ser una búsqueda superficial queremos seguir queremos seguir excavando queremos seguir profundizando escudriñando y vamos vamos a ir hablando el hebreo el aspecto el aspecto hebreo del estudio de la torá el estudio de la escritura es mejor dicho vamos a dar inicio con juan uno uno al cinco en el principio que estaba la palabra fue una palabra hablada o fue una palabra que fue en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con el eterno la palabra eterno es el eterno si la palabra era lo mismo lo mismo fue el principio con Dios entonces va a Génesis uno uno dice todas las cosas fueron hechas por él él dijo que sea luz y fue luz y de todo fue hecho por él y sin él no se hizo nada de lo que se hiciera en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres cuando tú piensas que había hubo luz por cuatro días entonces ¿qué luz es esa? porque no había no había sol ni luna y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no comprendía no la comprendía Génesis uno uno al dos en el principio el eterno creó los cielos y la tierra y la tierra estaba sin forma y vacía y la oscuridad estaba sobre la faz de las profundidades y el espíritu del eterno se movía sobre la faz de las aguas cuando piensas el espíritu del eterno ¿qué es lo que piensas? el Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo pero tiene una definición mira esto en Isaías 11.2 dice y el espíritu del eterno descansará sobre él pero ¿quién es él? tienes el espíritu tienes el eterno y se descanso sobre él ¿cómo define el espíritu? el espíritu de sabiduría y entendimiento el espíritu de consejo y poder el espíritu de conocimiento y el espíritu de temo al eterno cuando hablamos del espíritu del eterno hablamos de todas estas cosas y el apóstolo Pablo o Rabino Shaul menciona esto en Colosenses 1.9 al 17 por esta causa nosotros también y el día que lo hemos oído no dejamos de orar por vosotros y decir que seas lleno de conocimiento en su voluntad y toda sabiduría y entendimiento espiritual para que caminéis dignos en el eterno a todos siendo fortíferos en toda buena obra aumentando el conocimiento del eterno fortaleció con todo poder de acuerdo con su poder con toda la paciencia luego del sufrimiento y la alegría dando gracias al Padre que nos ha hecho reunirnos para ser participantes de la herencia de los santos en la luz que nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha traducido al reino de sus queridos hijos en quien tenemos redención a través de su sangre incluso el perdón de los pecados mira quien es la imagen del Dios o del Elohim invisible el primogénito de toda escritura porque el Padre no puede ser visto el eterno no puede ser visto pero Yeshua puede ser visto mira a mi yo soy la imagen del Padre el primogénito de toda escritura porque el fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra visibles e invisibles que son tronos o dominios o principados o poderes todas las cosas fueron creadas por el y para el y el está delante de todas las cosas y por el todas las cosas consisten lo que es increíble acerca de esto cual es la primera palabra de la Biblia bereshit que significa el comienzo el principio traducimos bereshit al comienzo pero de otra forma de traducir bereshit es uno de los nombres del mesías reshit el primero también la bait puede significar como en el comienzo pero también lo puedes traducir en el comienzo o por el mesías el eterno creó los cielos y la tierra hay muchas formas de mirar esto veamos esto en juan uno verso diez y once él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conocía llegó a la suyo y lo suyo no lo recibió ahora no puedo pensar en esta foto de un génesis uno en hebreo pero el eterno vino a su propio mundo y su propio mundo no lo reconoció tú me decías algo cuántos de ustedes tienen un perro ¿qué es lo que hace el perro cuando llegas cuando llegas al mundo él se brinca hacia ti se va hacia ti y él reconoce al dueño la gente que lo creen no me reconocieron pero es muy triste realmente una vez has mirado las cosas de drama de George Judy hay dos mujeres que estaban en la corte y ambas estaban que un perro les pertencía a ellas me recuerdan cuando Salomón también hubo dos mujeres que se peleaban por un niño y en este corte las mujeres se peleaban por el hijo dijo se fue el perro corrió hacia la dueña hacia una de ellas y dijo parece que pertenece a ella mira que es lo que dice Isaías 1 2 y 3 Isaías hablando al Eterno escucha oh cielos y escucha oh tierra porque el Eterno ha hablado yo he alimentado y creado a los niños ellos se han revelado contra mí el güey conoce a su dueño y el burro la cuna de su amo pero Israel no sabe mi pueblo no considera mira Salmos 33 6 por la palabra el Eterno fueron hechos los cielos y el cuerpo de ellos por el aliento de su boca tiene gran boca para poder respirar o soplar estrellas Proverbios 3 19 20 el Eterno por la cedrilla fundó la tierra por entendimiento estableció los cielos según su conocimiento las profundidades se rompen y las nubes caen por el rojo en aquel lo que dice Salmo 8 22 23 el Eterno me poseyó al principio quien habla aquí el Eterno me poseyó en el principio antes de sus obras antemano estuvo preparado desde la eternidad desde el principio o siempre lo fue la tierra en el contexto sería de conocimiento no es más que eso es tener una personalidad mira que lo que dice Juan 1 14 en el verbo se hizo carne es interesante como es que la palabra se hace carne dice y habitó entre nosotros la palabra es tabernácoloso y vimos su gloria la gloria del Padre unigénito lleno de gracia y de verdad cuando tú piensas gloria en mi mente gracia y verdad ¿qué es? en el Antiguo Testamento muchos dicen no había gracia en el Antiguo Testamento está en todo el Antiguo Testamento pues donde viene la palabra gracia y verdad habla cuando Moshe puso la roca se puso en la roca y la vamos a verlo en un segundo Exodos 33 18 y dijo te lo pido muéstame tu gloria Exodos 34 dice y el Eterno pasó delante de él y proclamó el Eterno el Eterno Dios misericordioso misericordioso afligiente y abundante en bondad y en verdad cuando habla acerca de la gloria del Eterno y habla Él es lleno de gracia y verdad está la música alterna pero hay una muy mala traducción en cada versión de español dice en Juan 1 17 porque la ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo o Yeshua no hay pero en cada Biblia dice porque no no terminas ahí el hombre insertó eso en el texto tienen que leer la ley fue dada por Moisés la gracia y la verdad vinieron por Yeshua la gracia y la verdad estaba en la Torah en la ley no es algo que se opone lo uno al otro lo que está diciendo es y te daré la versión de MBC la Torah fue dada por por Imeo y la gracia la gracia y la verdad se presenta en persona y se te enseña y te da el texto de la Torah tú no puedes sentirlo tú no vienes con la persona que te da es una cosa es leer me encanta las letras es diferente cuando viene escrito en una carta que yo te amo y otra cosa que te diga la persona yo te amo en persona y la palabra la Torah la Torah escrita fue dada por Moisés pero la palabra viviente fue dada por Yeshua en Éxodo 40 verso 34 entonces la una nube cubrió la tienda de la congregación y la gloria del eterno llenó el tabernáculo cuál fue el propósito del miscal el tabernáculo aquí está otro versículo mal interpretado que me hagan un santuario para que yo more entre ellos la palabra dice en Hebreo para que yo pueda habitar en ellos o dentro de ellos y en Juan 1 18 ningún hombre ha visto al eterno ninguno el unigénito el hijo unigénito que está en el seno del padre lo ha declarado si Yeshua un recípro le dijo enséñanos al padre y dice ¿qué te dijo? un recípro le dijo al Mesías enséñanos al padre y dice yo soy el padre yo soy el que te lo estoy declarando me ha visto el padre miren lo que dice Apocalipsis 1 12 el 16 voy a poner la flama ahí alguien me puede decir que es lo que dice ahí en Hebreos Bereshit Baraj Elohim Bereshit Baraj Elohim Eid Hashamayim Haaretz de Génesis 1 1 en el comienzo en el principio el término creó los cielos y la tierra yo te digo yo te digo cada palabra en el diccionario te diría de A a Z estoy hablando de en cada palabra letra 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 de A en hebreo Aleph la Taf aquí tenemos tenemos siete palabras hebreas y quien está en el medio del Aleph Taf es el centro del Aleph Taf esto no está en tu Biblia en español no lo vas a ver está en medio del candelabro o el candelabro en la flama mira que es lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 12 al 16 dice Juan también escribió el libro de la relación escribió el Juan 1 1 y me volví para ver la voz que me habla y cuando me di la vuelta vi siete candelabros de oro y en medio de los siete candelabros uno como el hijo del hombre vestido con una prenda hasta el pie y adornillado alrededor de los de las papas con una cintura dorada su cabeza y sus pelos eran blancos como la lana tan blancos como la nieve y sus ojos eran como una llama de fuego los pies como como a un como sus pies como de fuego fino como si quemaran en un horno y su voz como el sonido de muchas aguas tenían la mano derecha de siete estrellas y en su boca salió espada afilada y su voz era como el sol que brilla en su fuerza mira que lo que dice Ezequiel 43.2 y aquí la gloria del eterno de Israel venía del este y el sonido de su venida era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandeció con su gloria vemos que la gloria del eterno viene acompañada de su voz suena como aguas el siguiente verso me me impresiona en Apocalipsis 14.2 y una voz del cielo vino a mis oídos no solo la voz como el sonido de grandes aguas y el sonido de fuertes truenos y la voz que vino a mi era como el sonido de músicos tocando en instrumentos de música imagínate una persona cantando y de repente sale como una orquesta sería increíble aquí lo dice Apocalipsis 1.17.19 y cuando lo vi caía a sus pies como muerto y puso su mano derecha sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último yo soy el que vive y estaba muerto y aquí ¿cuál es el aletaf? murieron esto es prueba de que Yeshua es la divinidad de Yeshua no temas yo soy el primer y último no ser que vive y estaba muerto y aquí estoy vivo para siempre amén y tengo las llaves del infierno y de la muerte escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que serán después entonces Juan le va a hablar acerca del pasado del presente del futuro volviendo a Juan 1 19 al 22 dice y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a él con la pregunta ¿quién eres tú? dijo ahora bien cuando ellos dicen quién eres tú ya sabían quién era como ejemplo cuando Eterno le dijo a Dani a Dani ¿dónde estás? en el huerto ¿dónde estás? está diciendo ¿quién crees que tú eres para ver que lo que te dicen todo esto? ¿quién eres tú? dijo te fueron muy abiertas y directas no soy el mestías y le dijeron ¿y entonces qué? ¿eres Elías? dijo no no soy ¿eres tú el profeta? esa respuesta no no lo soy así le dijeron ¿quién eres entonces? tenemos que dar alguna respuesta a los que nos enviaron ¿qué es acerca de eso de ti? lo que dice tú eres el profeta ¿de quién están hablando? tú le dices Elías ¿dónde estás el profeta? ¿qué profeta están hablando ellos? ¿de qué profeta están hablando? vamos a ver lo que dice la Biblia dice Manasquías 4, 5 dice mira te envío Elías el profeta antes de que llegue el día del eterno el gran día muy temible Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías pero Elías viene antes del día del eterno para no soy Elías mira aquí lo que dice Deuteronomio 18, 18, 19 les daré un profeta entre vuestro entre ellos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene decir y quien no oiga mis palabras que dirá en mi nombre será responsable ante mí esto es lo más acerca de Elías tú eres el profeta este es el profeta de lo que están hablando ellos lo que dice la Torah que vemos lo que le pasa en Juan 1, 29 al 30 al día siguiente Juan ve a Yeshua venía y le dice mira aquí está el hijo el hijo el cordero de Dios aquí está el cordero de Dios que está el pecado del mundo este es aquel de quien dijo ¿quién nació primero? Juan Bautista o Yeshua Juan Bautista ¿cuánto tiempo antes? 6 meses habla bien mira lo que dice Juan este es aquel de quien dije uno viene detrás de mí que está sobre mí porque existía antes que yo ¿cómo? él nace Juan nace 6 meses antes y ahora dice que Yeshua es antes de él esta es otra pregunta mucha gente cree que Juan Bautista que fue el primo de Yeshua tuvo mucha fe porque mira el siguiente versículo en Mateo 11 2 al 6 ahora cuando Juan tuvo noticias en prisión Jesús envió a su discípulo a decirle ¿eres tú el que va a venir o estábamos pegando a otro? y Yeshua mucha gente lo mira y dice bueno Yeshua eran primeros hermanos es como que tú me conociste por un buen tiempo fuimos vecinos de repente me está me hace un ministerio y me dice bueno Juan Bautista ¿sabes qué? este es el el cordero de Dios y de repente le pregunta que si él es ¿cómo tú explicas tú eso? esa 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 duda ¿él perdió la fe Juan? o qué claro que no déjame explicarlo aquí es lo que está pasando los cristianos siempre ven un Mesías viendo dos veces los judíos siempre han mirado dos Mesías una vez fue el Mesías el hijo de Joseph Ben Joseph el sufriente que va a morir por las naciones también ven a Daniel ven al Mesías que viene en las nubes y reina y pueden reconciliar a los dos dicen que tienen estos dos Mesías el el sufriente el Mesías sufriente y él el rey vitorioso en la tribu de juda entonces él sabía que yo era el Mesías pero quería saber eres tú el Mesías sufriente y vamos a tener un un este o vamos a tener un Mesías que conquista su reino ellos Juan solamente quiere saber cuál era cuál de los dos era cuál de los dos Mesías era el sufriente o el rey me va a sacar aquí de la cárcel o se explicó esa era la pregunta que tenía Juan el Bautista no 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 tenía dudas sino que él simplemente sabía quería saber cuál era el Mesías el sufriente o el el que tenía como rey Mateo 2 Mateo 11 2 al 6 ahora bien cuando Juan tenía noticia en prisión cuando Juan tuvo noticia en la prisión de las obras de Yeshua envió a su discípulo decirle eres tú el que había de venir o estás esperando otro Yeshua respondió y le dijo ve y dale noticias a Juan las cosas que estás viendo y oyendo los ciegos ven los los que no pudieron estar los que no caminaban están caminando los leprosos son limpios los que no los que no oír ahora tienen sus oídos abiertos lo que está diciendo los no ningún leproso había sido sanado después de la Torah como cinco capítulos de sanar a leprosos porque él le da a Israel los ritos de cómo sanar a los leprosos y es un es una receta muy larga pero de repente viene el Mesías y sana a los leprosos lo restaura de hecho el Mesías es conocido como el leproso Mesías en Juan 1 33 34 no sabía quién era pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas en el Espíritu y descansando en el que bautiza con el Espíritu Santo esto me vi a mí mismo y mi testigo es que es el Hijo de Dios cuando la paloma cayó sobre Yeshua cuando él fue salió del agua Yohanan miró y declaró ser él el Hijo de Dios mira que lo que dice Proverbios 30 te enseñé el texto hebreo hace unas semanas quién ha descendido al cielo o ha descendido quién ha recogido el viento en sus puños quién ha atado las aguas con una prenda quién ha establecido todos los confines de la tierra cómo se llama y cuál es el nombre de su Hijo si no lo puedes decir de hecho en Salmo 2 12 besa al Hijo para que no se enoje y pecaréis por el camino cuando su ira se extienda pero un poco venentrados todos los confines ahora tenemos a Yeshua como el Hijo de Dios pero mira lo que dice Daniel 7 3 14 bien las visiones nocturnas y aquí uno que el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo y vino al anciano de los días y lo acercaron delante de él y se le fue dado dominio reino poder para que todos los pueblos naciones idiomas le sirvan su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino es un reino que nunca será destruido esto es lo que los judíos están muy confundidos porque muchos piensan que el Mesías viene en un burro y luego miren a Daniel el Hijo del Hombre leen a Daniel y miren al Hijo del Hombre veniendo a las nubes están pensando de que el Mesías solamente es un hombre de este verso el hecho de que Yeshua es llamado el Hijo de Dios y también el Hijo de Hombre mira el Salmo 89 18 porque nuestro pecho es el Eterno y nuestro Rey es el Santo de Israel el Santo de Israel es el Rey todos miran eso el Dios del Cielo y la Tierra es su Rey es conocido como el Santo de Israel pero mira lo que dice Juan 49 al 51 mencionado en esta Hijo de Hombre y Hijo de Dios Nathaniel dijo Rabino tú eres el Hijo de Dios eres el Rey de Israel en respuesta Yeshua le dijo tienes fe porque te dije que te metí debajo de la higuera verás cosas más grandes que estas le dijo de cierto digo la verdad verán abierto el cielo y los ángeles descendiendo subiendo sobre el Hijo del Hombre entonces Yeshua es Dios y Hombre y eso es porque es increíble eso es tan increíble de que puedo ver eso ahora mucha gente dice bueno no Jeshua porque se proclama ser Dios donde quiera si tú entiendes la escritura donde quiera dice que es Hijo de Dios y yo creo que el tiempo el tiempo es muy corto y tenemos que acercarnos al Eterno realmente creo eso como dije la otra semana no es que tú lo conozcas a él sino que él te conoce a ti eso es algo grande mucha gente conoce a Bill Gates pero no significa que Bill Gates te conoce a ti estoy siguiendo nadie me importa a Bill Gates pero el punto es el que te conoce el Eterno el punto no es si el Eterno te conoce a ti ¿cuántos quieren ser invitados a las bodas del Cordero? ¿cuántos quieren la coronación? imagínense cuando Yeshua sea coronado como Rey de Reyes hablando acerca de eso te puedes imaginar si Yeshua hace eso yo quiero estar a la coronación del Rey y si tú quieres estar ahí tienes que estar ahí tienes que estar ahí lo que nos damos cuenta es que cada fiesta es guardada en el cielo y lo que hacemos es que nos unimos con ese estival celebramos el tabernáculo la fiesta del tabernáculo el tabernáculo de la tierra fue un paralelo que está en el cielo cada año en Roshana queremos alcanzar al Rey y los ángeles y un día vamos a estar en la presencia del evento del evento de la iglesia de la iglesia de la iglesia cuando estemos hablando del eterno en Roshana estaremos unidos en la iglesia de la iglesia cuando ustedes quieren cantar hallelujah vamos de pie por favor nuestro padre nuestro rey te damos gracias por tu Torah te damos gracias por tu palabra que emocionante los corazones cuando estamos estamos muy contentos de muchas cosas que son parte de la vida te pedimos padre que todos estemos contentos de tu regreso pon pasión a todos por ti no solo a nosotros todos estamos muy agradecidos de que tu nos llamas tus hijos y no solamente quieres bendecirnos tu quieres poner tu nombre sobre nosotros es por eso que tu le dijiste a Moisés que le dijera a Aaron decir esta bendición en particular sobre mi pueblo no solamente lo voy a bendecir sino voy a poner mi nombre sobre ellos el Eterno te bendiga el Eterno te guarde el Eterno haz solo sobre ti tenga de ti misericordia el Eterno haz solo sobre ti y ponga en ti paz en el nombre de Eye Asher Eye vayan en paz nos vemos el siguiente Shabbat Shabbat Shalom Gracias por ver el video.